Nacional, España. Alcalá de Henares celebra una verdadera cabalgata cristiana. El pasado domingo 3 de enero de 2016, la Catedral Magistral de Alcalá de Henares se llenó de cientos de niños y sus familias para recibir a sus majestades los Reyes Magos de Oriente. El redoble de los tambores de la banda de música, los gritos de los niños y los aplausos de los mayores acompañaron la marcha de los Reyes por el pasillo central hasta el altar mayor, donde fueron recibidos por don Juan Antonio Reixplá, obispo de Alcalá, quien como en años anteriores ejerció de anfitrión alojando a sus majestades en el Palacio Arzobispal. El acto en la Catedral concluyó con una espontánea y calurosa adoración al niño Jesús. Un nuevo repique solemne de las ocho campanas de la Catedral marcó el inicio de la comitiva real que recorrió las calles del centro de la ciudad hasta el Palacio Arzobispal. Ya en el Palacio, los Reyes recibieron a los niños y sus familias que presentaban sus cartas al niño Dios por medio de sus embajadores. A quienes no habían preparado la carta se les ofrecía un modelo impreso donde poder escribir intenciones de oración y peticiones que solo Dios puede cumplir. Pasadas las fiestas serán llevadas a los monasterios de vida contemplativa de la diócesis para que las religiosas recen por ellas. Pero al salir de la sala de audiencias la sorpresa de los niños era que la visita no había terminado aún. Unas religiosas invitaban a las familias a dirigirse a un sencillo oratorio donde se les llevaba a la presencia del Santísimo. Allí una religiosa llevaba una sencilla oración para pedir por las necesidades de las familias y las intenciones de los propios niños. Junto a la capilla se ofrecía la posibilidad de acudir al sacramento de la reconciliación. Padres y abuelos salían emocionados de esta inesperada visita. Antes de abandonar el palacio quedaba un último regalo. Algunos miembros de la Asociación de los Santos Niños ofrecieron a los niños un librito de oraciones e informaron sobre las actividades de la Asociación. Tradición y evangelización, ilusión y oración, familia e iglesia son las palabras que resumen esta iniciativa pastoral.